Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú, y comience todo el mundo a mí, muéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba, quería que me bailara, y el DJ que la música nunca me la bajara. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ella está pa'l juego, anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le juego, y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así, pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo, y huélgate con el pelo, tu cuerpo puro veneno, bebé, tú me llevas al cielo. Y me lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una vez gama con un browser, sigue con ese paso, te quedan casos, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Estoy, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, si duermes conmigo, te lleva a la boca. Con el DJ pone la música, música, ella se va grabado junto a su gang, ahora baila, puma, coma, sola, llega a la clase y no le dicen na'. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella, más borracha, pero pico, más pobrella, es que es ahora que me la meten alta, a felicidad en ella resalta. Pero si te voy llegando a la puerta, me quiero aguantar, pero la cara no me suelta, no se monta, eso no me importa que me mienta, pero eso es mío no lo pongas a la venta, no lo tomes jamás, sí, yo te quiero ver, la calentura va subiendo de nivel, la noche es oscura y yo voy a perder tu piel, y ya yo no sé cómo estás, que no empiezas a decir. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila, vale lobo te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece antena y los tenés haciendo fila. So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia tiene que brillar hoy, ¿por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, tú pediste más, no te más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tira, 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 que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si ganas yo me voy contigo, tú me gustas, tú me gustas, si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si ganas yo me voy contigo, tú me gustas, tú me gustas, si quieres tú te vas conmigo ¿Dónde vas conmigo? Ulb y Roma Tiren, que tiren, que tiren pa'lante